Seguimos en el oriente, un grave accidente se presentó en el Festival del Río Suárez en Barbosa Santander. En medio de una prueba de cara audio, uno de los vehículos se subió al andén y arrolló a los espectadores. Vamos a ir con Jairo Niño y cómo están los heridos, Jairo. Hola, buenas tardes. Inicio contándoles que el accidente se registró a mitad de esta cuadra ubicada en el centro del municipio de Barbosa Santander. Lo que han dicho las autoridades es que en este lugar se encontraban realizando una prueba automovilística de derrape y otro tipo de pruebas en esta parte del municipio. Es en un momento de esos cuando uno de los conductores pierde el control del carro y se sube a un andén donde habían varias personas. Hasta el momento han dicho precisamente las autoridades que se habla de dos personas heridas. Un mayor de edad que por la gravedad de las heridas o porque no realmente no tuvo ninguna herida de gravedad se encuentra en el municipio de Barbosa y ya fue dado de alta. Pero un menor de edad por la gravedad de las heridas fue trasladado hasta la capital del país donde es atendido a esta hora. Que han dicho precisamente la comunidad de esta región del departamento de Santander que para hacer este tipo de eventos es importante la seguridad, haber instalado vallas en este sector para así evitar este tipo de situaciones. Ante esto precisamente hicimos un informe con todo lo que sucedió ayer sobre las horas de la tarde cuando ocurrió esta situación. Todo era fiesta y algarabía. El sonido y velocidad de los vehículos parecía no solo poner a prueba la adrenalina de conductores sino de los asistentes. De repente, lo inesperado. Uno de los participantes perdió el control de su carro y salió hacia el andén donde se encontraba un grupo de personas. Cuando fue que sintió que el carro bajó y se chocó acá, subió al andén, el carro como que se levantó, subió al andén, había un poco de gente acá, tumbó unas personas, un poco de gente cayó encima de un niño, el carro entró y volvió y salió allá. Después pues nada, ya llegó la ambulancia. En el lugar, un adulto y un menor de edad quedaron heridos, mientras los espectadores, en medio de la incertidumbre, intentaban mover el vehículo para descartar más víctimas. Un caballero que sí se lo llevaron en camilla y con cuello ortopédico. Un niño como de cinco años que a todo el mundo le cayó encima. Como lo muestran los videos, en el lugar la única protección que había para los presentes era una cinta. Este no es un sitio para hacer ese tipo de concursos, porque es una vía pública que no tiene nada de seguridad. Si hubiera sido en otro lado, hubiera quedado mejor. Y si lo hubieran hecho en estos lados, a menos colocar vallas de seguridad. El conductor habría dado positivo en la prueba de alcohol. Luego de adelantar el procedimiento, las autoridades de tránsito del municipio establecieron que el conductor presentaba grado uno de embragues. Una emergencia similar se había registrado en el mismo festival en el año 2017, cuando un vehículo sin motor arrolló a varias personas por la falta de vallas de seguridad. Más control piden la comunidad para este tipo de eventos y también quieren conocer si lo que se desarrolló el día de ayer en esta parte del municipio de Barbosa tenía todas las autorizaciones y las pólizas correspondientes. Desde Barbosa Santander, Jairo Niño, Noticias Caracol. Jairo Niño, Noticias Caracol.